Mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino sin humor Tú, tú eres el imá, yo soy el metal, hoy voy a ser gente por el moncortar Sólo con Fonsaro se se le puso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todo mi sonido va gustando más Hasta que tomarlo sin ningún apuro, despacito Quiero respirar tu cuero despacito, me va a desparar desde tu laberinto Y acercar tu cuerpo, todo malos fue todo, despacito Quiero respirar tu cuero despacito, me va a desparar desde tu laberinto Y acercar tu cuerpo, todo malos fue todo Quiero me bailar con tu pelo, quiero ser tu rico Quiero enseñarte a mi hogar Y tu cuero es favorito, favorito, favorito Me va a desparar desde tu laberinto Hasta provocar tus gritos Y acercar tu cuerpo, todo malos fue todo Yes Despacito Pero respirar tu cuero despacito, me va a desparar desde tu laberinto Y acercar tu cuerpo, todo malos fue todo Vuelve Fácil, fácil, todo es un besito Vamos bajando, quito un poquito Y te silencio, todo es una camisa Pero para montar aquí, te das Fácil, fácil Todo es un besito, todo es un besito Vuelvemos bajando, quito un poquito Y te silencio, todo es una camisa Pero para montar aquí, te das Fícil, oye Despacito Bueno, las espacias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!